bueno señores aquí les pongo un videíto de los palomos de omar son los que tengo yo cuidado Ian quítate aquí tienen al porrudo la de blanca aquí el pichón que está suelto hijo de la valla con el porrudo la humadita de abajo aquí tienen al boi una pareja mensajero abajo y aquí tienen este palomo que no tiene nombre que es un crack ya van tres oritos en ese palomo y aquí abajo la de braulio que está suelta con el pichón es una máquina de verdad miren aquí están todos los palomitos de omar donde están los huevos? están allí Ian todos eh mira la humadita